¡Muchas gracias! 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 que se llaman Tastuanes y te asustan o te persiguen, te quieren abrazar o así. No lo hacen por molestar, es también así como tradición, pero a mí me dan miedo. Son de los que andan así como que vestidos. Sí, pero son como disque demonios, algo así. Ahí viene uno, ahí vienen entrando justamente. Esos son los Tastuanes. Esos. Están abriendo campanita. Sí. Están abriendo campanita. Están abriendo campanita. ¡Dip, chile! Están abriendo campanita. Sal a todos. Están abriendo campano. Sal a todos. con una michelada para el calor una michelada se antoja está haciendo algo de calor verdad está bien rica la verdad si no saben como hacer una michelada pasen por mi canal ahí hay dos o tres opciones para hacer micheladas mira lo que Laura va a comer ay todo y yo unos camaroncitos también no puedes venir acá y no comerte uno no 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 Gracias por ver el video.